Hay que trabajar, para aprender a luchar, hay que luchar. Y dice una frase de otra izquierda, de otra de la mujer de izquierda, que es Simón de Bucuá. Si las izquierdas no se suman, si entre el pueblo oprimido hay cómplices, los tiranos van a seguir siendo más poderosos.